Amigos de Antena Sur, les saluda Jesús Anglas, me encuentro en Nueva York, acá he hecho gira con Flores y Kenia, y bueno, mañana retorno a Perú, y veo que están poniendo en mi tema, recuerdo del pulcán, un saludo para todos los amigos de Volcario, gracias. Nueva York, Long Island, paraíso de la Torrentada, saludos ahí en Perú.